La Policía del Cesar logra en las últimas horas un contundente resultado en el barrio Divino Niño de Valledupar, donde es detenido un ciudadano e incautado una cantidad importante de droga lista para su distribución. Es así como luego de aportes de fuentes humanas y labores de seguimiento, personal de la seccional de investigación criminal mediante orden judicial adelantó la diligencia de allanamiento y registro en una vivienda ubicada en el barrio anteriormente señalado. Al ingreso del inmueble es detenido el señor Jonathan David Acuña Rodríguez de 23 años de edad, quien tenía en su poder 690 gramos de marihuana empacada, avaluada en la suma de 500 mil pesos, un teléfono móvil celular y 22 mil pesos en efectivo producto del comercio de alucinógenos. Esta persona, según las indagaciones realizadas, era el encargado del comercio de las dosis de marihuana en el barrio Divino Niño, Eneal, 5 de Enero y La Nevada. Por lo anterior, este hombre y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 7 local Uri de Valledupar, donde deberá responder como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. ¡Gracias! ¡Gracias!